x², x x x x x² es x² es 24, 2 números que multiplican es 24, 8 x 3 es 24, o 6 x 4 es 24, vamos a probar plus, plus plus es plus, o minus minus es plus, vamos a probar minus, porque aquí es minus, vamos a analizar si es correcto, como esto, x multiplicado por minus 4 es minus 4x, como esto, minus 6x, minus 4, minus 6 es minus 10x, equal, therefore, like this, like this, here, equal 0, here, multiplication, 0, therefore, this factor, equal 0, or, this, equal 0, here, change the sign, 6, plus, or, only 6, change the sign, finish finish